Hoy voy a preparar los mejores donuts que hayáis probado en vuestra vida Hoy voy a preparar unos carballones Hoy me vas a grabar una tarta de San Valentín Hoy voy a preparar una Telepizza Suite Hoy vamos a hacer una de las tapas más clásicas que venden Que es la de las lágrimas de pollo Hoy voy a preparar unos dulces muy típicos de una ciudad vecina del Bierzo Y estos dulces o bizcochos son los mantecados o mantecadas Voy a hacer mi super pizza de hamburguesa con patatas fritas, super guarra Bueno, pues hoy cambio de escenario para preparar esta deliciosa limonada Bueno, pues hoy vamos a preparar unos Maltisers o Woopers Hoy prepararé la receta por excelencia para amantes del chocolate ¡Muerte por chocolate de Foster's Hollywood! Hoy os traigo el famoso Illaz, que ante reto de tarta por menos de 3 euros Hoy os voy a enseñar a preparar uno de los frappuccinos que más éxito ha tenido en estos últimos días en Starbucks Voy a hacer uno de los potes más tradicionales que existen en la gastronomía italiana ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey tú! ¡Sí tú! ¡Atiende! Que voy a preparar la mejor salsa griega que hayas probado en tu vida No es ni más ni menos que el chocofondente de la tagliatella Hoy voy a preparar uno de esos clásicos que nos encanta a todo el mundo Hoy voy a preparar una receta muy adecuada para esta época y este calorazo que hace Hoy voy a preparar una de esas recetas que a todo el mundo le gustan Hoy voy a hacer el sándwich favorito de Elvis Vale, la receta de hoy es cebollas en salsa de carne u onions in gravy sauce Pues hoy vamos a preparar los magníficos sándwiches de rodilla Hoy voy a preparar un helado perfecto para el verano que seguro que os encanta a todos Hoy voy a preparar una de las pizzas más famosas de los dibujos animados Bueno, pues hoy vamos a preparar las magníficas palomitas de queso del 100 montaditos Pues hoy vamos a hacer una receta súper divertida Hoy voy a hacer una receta auténtica mexicana El ingeniero cocinero va a enseñaros a hacer la receta de mí mismo Hoy os voy a preparar las galletas navideñas más fáciles, sencillas y rápidas que hayáis visto jamás Hoy os voy a enseñar una de las mejores hamburguesas que puedes comer en una cadena de restaurantes de España Esta hamburguesa es la deliciosa Kevin Bacon del Guico Gris Pásame ese trapo que no es mi cocina y mi madre ya está que trina Tráeme el mistol que quita el olor y además te lo limpiado Ya no me queda nada, ni un plato ni una olla Si lo he limpiado todo, ya he usado la fregona Te juro que he limpiado después del cocinado Lo he hecho todo muy lento Y ya lo sé, lo siento Llega la noche y sigo grabando Te juro que es porque estoy cocinando Vino pasando todo el día gritando Y ahora cantando y desafinando Pásame ese trapo que no es mi cocina y mi madre ya está que trina Tráeme el mistol que quita el olor y además te lo limpiado Pásame ese trapo que no es mi cocina y mi madre ya está que trina Tráeme el mistol que quita el olor y además te lo limpiado Huyendo del fregado, mercado cocinado No encuentro ningún modo de que se limpie todo solo Siempre loco riendo, me quedo sin aliento Solo le estoy pidiendo Fregar esto sin presión Pásame ese trapo que no es mi cocina y mi madre ya está que trina Tráeme el mistol que quita el olor y además te lo limpiado Pásame ese trapo que no es mi cocina y mi madre ya está que trina Tráeme el mistol que quita el olor y además te lo limpiado Androco y desesperado en busca de un baño No me dejes con esta suciedad te pido En verdad te digo, vuelve conmigo Si tú me ayudas te juro que acabamos Yo quiero acabar, ya no aguanto más Maldito tenedor, tan solo uno más Ya no aguanto más, quiero acabar Y nos vemos como siempre en la próxima receta Cuando lleguen los 10.000 suscriptores os prometo que le están por la tarta en la cara No aguanto más Gracias por ver el video.